La reforma energética en México se ha desindicado la pérdida de la soberanía energética, la entrega del país al capital extranjero. Nuestra lucha no solo es contra algún gasoducto que nos han tratado de imponer, también es contra todas las leyes que han permitido que esto siga avanzando, que han permitido la venta del país y que seamos entregados al capital extranjero. La empresa transportadora de gas natural en la Huasteca, o más bien dicho TransCanadá, ha operado de una manera muy fraudulenta, junto con la Secretaría de Energía. Han llegado a las comunidades mintiendo, diciendo no se preocupen, es un tubito, es un tubito pequeño como de agua que va a pasar por las comunidades, más no le dicen que es un tubo de 36 pulgadas de diámetro que van a devastar 50 metros a cada lado y no les dicen las afectaciones. Los auxiliares junto con los municipales están completamente vendidos. Las autoridades auxiliares no son las autoridades tradicionales de las comunidades. Las autoridades tradicionales de las comunidades están representadas por los consejos, no por las autoridades auxiliares. Junto con la empresa vienen prometiendo obras públicas, ya sea pavimentación de calles, creación de escuelas, hospitales, y bueno, un montón de situaciones que le corresponden al gobierno, no a la empresa. En la comunidad de Cautépec, el que CEDEC se llama el representante de la Secretaría de Energía que es encargado de hacer la consulta en esa comunidad, llegó armado junto con la empresa. O sea, llegan armados para intimidar a la gente, para que digan que sí a la consulta. Afortunadamente ahí la comunidad se puso muy fuerte, ganó el no. La única parte que no se han logrado construir es la de nosotros, la que está en resistencia. Para nosotros es muy importante que se dé a conocer lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra región, que la gente de Europa y de Canadá nos apoye, nos ayude a visibilizar y más que nada a denunciar cómo las empresas TransCanada y Bonatti operan nuestro país, cómo nuestros gobiernos mexicanos, tanto autoridades locales y federales, como tanto de las secretarías de gobierno, actúan más como operarios de las empresas que para el bienestar de la nación.